Cuando vivimos en espacios reducidos o tenemos nuestra cocina abierta, que es lo último en tendencia en decoración y en diseño de interiores, muchas veces no nos gusta o no podemos tener un escurridor para nuestros platos ahí expuesto todo el tiempo o pues ocupando mucho espacio. Por eso hoy traemos este escurridor plegable, que como pueden ver es muy sencillo de usar, sencillamente lo pliegas y lo puedes guardar donde quieras. Puedes retirar esta pieza que además sirve para separar los cubiertos y aquí adentro tiene toda esta textura y ahí puedes poner los platos, además tiene agujeros que no es sino que lo pongas sobre un tapete absorbente y listo. Es muy fácil de lavar, fácil de transportar y fácil de guardar. También es muy fácil de encontrar en nuestra bodega de productos Véndelo.